Debate del proyecto de ley de fomento y desarrollo sostenible del sector cafetalero. Por imperativo legal se suspende la sesión, nos declaramos en comisión general. Señor secretario, dé paso a la comisión, por favor. Tomamos nota, señor presidente, nos declaramos en comisión general a fin de recibir al ingeniero Juan Carlos Ramón Jaramillo, productor cafetalero de la provincia de Loja. Señor presidente, con su autorización nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Ramón Jaramillo a través de medios telemáticos. Ingeniero, buenos días, tiene la palabra. Aló, muy buenos días. ¿Con todos si me escuchan? Sí, por favor. Un gusto saludarles desde la provincia de Loja. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ramón, gracias por la presentación. Gracias de igual forma también a la oportunidad por asistir a este pleno y sobre todo a este primer debate. Considero que, bueno, algunos de los actores de los eslabones de la cadena ya hemos tenido la oportunidad de poder participar, de dar a conocer creo que también una de las acciones que tenemos todos dentro de esta cadena, en mi caso como productor y así mismo también parte de los procesos de post cosecha que se vienen también en lo que respecta al sistema de tueste, ¿no? De tu refracción del café. De esta forma yo considero también que ya todos hemos dado unos puntos, vuelvo y repito, creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene nuestro sector cafetalero en el país. Pero así mismo también hay cuestiones que de alguna forma preocupan porque se ven también algunos condicionamientos, lo cual creo que no es beneficioso para nosotros y de alguna forma pues también es poderlo plasmar hoy mismo, ¿no? Una de las cosas que justamente ayer comentábamos con uno de los compañeros del equipo de trabajo pues es que en el capítulo 3 del fomento productivo, en el artículo 10, recursos naturales, agua, tierra y semillas, se da a conocer lo siguiente en el segundo párrafo y dice que los productores y demás actores de la cadena del café implementarán procesos de tratamientos enzimáticos así como plantas de tratamientos de aguas residuales a fin de evitar la contaminación de las cuencas hidrográficas, suelo y afectación a la vida silvestre. Considero muy importante poder tocar este punto y este tema, ¿por qué? Porque no sé qué tan viable puede ser tal vez el que nosotros podamos contar con el apoyo económico por parte del Estado para nosotros poder implementar este tipo de plantas de tratamiento de aguas residuales o tratamiento de aguas mieles, como les llamamos nosotros. Sin embargo, hay alternativas que nosotros estamos ya trabajando dentro de las fincas, al menos yo de mi parte, pues en lo personal, hemos tomado conciencia y en ese sentido pues tanto nuestros proyectos de reforestación como así mismo también el poder implementar especies nativas para nosotros también, de esta manera también cuidar nuestras cuencas hidrográficas y suelos. También está, por ejemplo, el poder trabajar con azolarios o piscinas de azola. Como se dice coloquialmente, mataríamos dos pájaros de un tiro. ¿Por qué lo menciono así? Porque en el tratamiento de aguas mieles, en las ponencias que tuvieron en el mes de noviembre en la Universidad Técnica Particular de Loja, en el primer congreso de cafeicultura que lo dictaron, hubo diferentes ponencias entre las cuales quienes tenemos la oportunidad y quisimos también aprender más de estas nuevas alternativas, justamente está el poder crear humedales construidas para el tratamiento de aguas residuales provenientes de procesamiento de café en el Ecuador. Para ello, justamente lo que se pretende es hacer un impacto positivo al medio ambiente y sobre todo también incurrir en menores gastos, en lo que refiere justamente a lo que mencionan, dentro de este artículo, el generar, por ejemplo, o hacer gastos mayores en una plantación de agua para poderlos tratar. Entonces, el poder incurrir en estos humedales totalmente naturales, se los hace en tierra. Asimismo, también se procede, como vuelvo y repito, al hacer inversiones muy mínimas, con lo cual, al crear estas piscinas o estos asolarios, las aguas residuales que nosotros usamos, por así decirlo, en el tema del proceso de café lavado, en el proceso de café también natural, estas aguas también tienden a poder tranquilamente depositarse en estos asolarios y, por ende, también hacer uso de la sola. La sola hoy en día, como mucho ya se está también nombrando, el doctor Mariano Montaño ha tenido la oportunidad de poder trabajar con este lecho acuático, con lo cual también nos genera a nosotros y hemos sido testigos, de hecho, en el cantón Puyango, de acá de la provincia de Loja, ya tenemos las primeras cosechas desde el año pasado, ya se ha estado trabajando en café, en cafés denominados hoy en día cafés biogénicos, realmente porque son para generar vida y las oportunidades que tenemos con este fertilizante natural es justamente lo que hemos sido nosotros, lo hemos podido evidenciar. Entonces, los impactos que tenemos con este tipo de proyectos es realmente bueno y natural, ya que de esta manera nosotros, por un lado, nos apoyamos tanto en lo que respecta a poder tratar las aguas de manera responsable y no con ello tampoco impactar de manera negativa a la contaminación del medio ambiente y a su vez también hacemos uso de un fertilizante natural y erradicamos de esta manera el uso de la urea y de igual forma también pesticidas y todos los demás químicos que al día de hoy se manejan en ciertas producciones. Esto por un lado, por otro lado, si me lo permiten, así mismo también pido de manera consciente a todos los participantes y proponentes también de este proyecto, que también vean siempre facilidades para nosotros los productores, para quienes, como lo dije al inicio de mi intervención, somos parte de esta cadena. Si bien es cierto, nosotros somos parte también y muchos, la gran mayoría somos de la parte privada, son nuestros recursos los que los apostamos a día, a día, ¿sí? O sea, es decir, nosotros nos esforzamos y arriesgamos cada uno de nuestros centavos, cada uno de nuestros dólares para que a largo plazo podamos ver los atributos. Entonces, pedimos de manera especial que no se cierren las puertas, que más bien este tipo de iniciativas que se pretenden dar en estos artículos sean para nosotros alternativas de cambio en un futuro. Velar por esas oportunidades que demuestran unas efectivas y correctas prácticas, tanto en el cultivo como en los procesos de cosecha y postcosecha. En mi caso, por ejemplo, en lo personal, hemos tenido también que implementar un nuevo giro de negocio o una nueva empresa con la cual también querer potenciar también aquí el crecimiento del café de especialidad dentro de la provincia de Loja. Como bien saben ustedes, a nivel nacional, pues Loja siempre ha estado en los primeros lugares, ¿no? En lo que respecta a tasa dorada, tasa de excelencia. Entonces, esto para nosotros también equivale a oportunidades de mercado y para ello nosotros también hemos adquirido también una tostadora proveniente de Turquía. Entonces, este es un simple ejemplo de cómo nosotros de manera particular, de manera privada, hemos intentado aportar al sector. ¿Para qué? Para que los pequeños y medianos productores también tengan esa oportunidad porque muchas de las veces ellos son justamente quienes no tienen esa oportunidad de poder contar con un equipo de última tecnología, equipos que hoy en día sabemos muy bien, incluso dentro del sistema de torrefacción, pues el poder estudiar, el poder trabajar con una curva de tuest, el poderle brindar a ese café las oportunidades de poder potencializar sus características organolépticas, pues justamente son a veces informaciones que los capicultores no lo tienen. Entonces, hoy en día nosotros queremos también trabajar en eso y nos sumamos, nos sumamos por supuesto a las oportunidades, como vuelvo y repito, de poder también tener las puertas abiertas a nuevas tendencias de consumo como hoy en día se conoce a nivel mundial. Pero para ello también requerimos del apoyo de ustedes, requerimos también del apoyo del Estado, del apoyo también del nuevo gobierno. Entonces, para ello, pues nosotros como capicultores, como productores, lo que pedimos es que regresen también la mirada al campo. De otra forma también nosotros lo que pedimos es que la academia hoy en día sea la gente de procesos de estudio y un estudio continuo. ¿A qué voy con esto? La academia tiene que ser consciente de que hoy en día necesitamos nosotros como capicultores también un sistema de estudio continuo. Es decir, nosotros vemos obsoleto el poder contar con un curso, tal vez con un diplomado, lo cual no nos permita más adelante, primeramente, el contar con un título de tercer nivel, a su vez que el mismo más adelante sea reconocido para poder continuar con nuestros estudios de una maestría, algún doctorado, que pueda ayudarnos a nosotros también a redireccionar también en los nuevos aspectos y sobre todo también tecnificarnos en nuestros procesos de cultivo, de café, y como les mencionaba, los procesos también post cosecha. De igual forma también velar siempre como les mencionaba, yo creo que es importante, ya se ha hablado mucho de todas las oportunidades que tiene nuestro sector, yo creo que hoy en día el café se ha vuelto una vez más, una vez más, el que nosotros como capicultores veamos la oportunidad de poder otra vez reactivar nuestras fincas, nuestros cafetales, creo que a nosotros también está también un poco el tema de responsabilidad social, también un poco el tema de la responsabilidad de pertenencia. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros también somos conscientes y hemos podido evidenciar cómo también los cambios ambientales nos dan la razón. Hoy en día vemos especies nativas, especies de fauna que están regresando nuevamente. Entonces, esto para nosotros es un impacto sumamente importante, de igual forma también como los proyectos de agroturismo también se van afianzando con nuestros propios proyectos de nuestras fincas. No olvidemos también que cada uno de nuestros cafés, cada una de nuestras oportunidades de trabajo tiene su propio terroir, es decir, puede ser la misma variedad de café que podemos tener en las fincas, sin embargo, cada una de ellas tiene sus características específicas. Entonces, nosotros al menos de nuestra parte hemos tratado de estar al día de la vanguardia, el estarnos informando a diario para saber cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son también estas nuevas oportunidades en que nosotros podemos también desenvolvernos y dar oportunidades de avance en lo que respecta también a la calidad de nuestro producto. Señores asambleístas, yo considero que no se puede hablar más, más que de ello que tal vez si tienen alguna duda, más bien nosotros como productores poderlo también susanar y sobre todo, señores asambleístas, pónganse en nuestros zapatos. Pónganse en nuestros zapatos, créanme que lo digo con voz de experiencia, es bonito poder levantarte de madrugada, ir a trabajar con la gente del campo y a su vez también después contar las experiencias detrás de un empaque de café, detrás de una taza de café, que nuestros consumidores bien tienden el día de hoy también a conocer esta responsabilidad de consumo. Así que ese es un poco el mensaje que quería darles el día de hoy. Espero que lo tomen en consideración. Ya la vez anterior también tuve la oportunidad de alargarme un poco más en mi intervención. Sin embargo, como lo digo, yo creo que tanto los expertos, también incluso en el tema de comercio externo, creo que también ya han dado sus puntos de vista, si todo esto va a ser a la larga, pues el poder cerrar este círculo y sobre todo también el que también nuestro consumidor, tanto nacional como exterior, pueda también evidenciar lo que respecta a la trazabilidad de nuestro producto. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Juan Carlos.